Citroën Racing, ¿por qué le estamos mostrando esto? Porque está asociada la imagen de la marca en la categoría WTSC con este auto que se está presentando como Avant Premier es decir, todavía no se vende en el mercado argentino se trata del CELICEL lo hemos manejado en el verano en Uruguay y ahora se anuncia que para el mes de septiembre el auto se va a lanzar en una preventa y en octubre se van a entregar las unidades Citroën prevé entre 4 y 5 mil autos para pelear en el segmento de los B sedanes allí donde Logan, Cobalt, Gran Siena serían los principales rivales del auto tiene con qué pelear porque realmente el diseño es atractivo en general estos autos no son de los más lindos y creemos que el diseño del auto no parece para nada un low cost a pesar de ser un auto de precisamente una plataforma más económica tiene buenos trazos tiene buen diseño y la mecánica va a haber una sola versión es la conocida 1.6 de 110 caballos así que van a tener un nuevo jugador para el mercado argentino en el segmento B de los sedanes para el año que viene ya se anuncia la incorporación de una mecánica HDI 92 caballos y por supuesto cambios y mejoras en el equipamiento pero prometen precios competitivos para el mercado argentino en termos de Rion donde se corre la carrera del WTCC la fecha de Argentina vamos a tener la posibilidad de manejarlos nuevamente y darle más información gracias 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 Gracias.